Miquel Tuve Hola profesor Hola joven Leo, hola joven Miquel Hola profesor, que esta haciendo, en que trabaja Me alegro que hagais esta pregunta Pues estoy trabajando en un puente de una cinta especial Super resistente que he creado Pues esa cinta normal y corriente Bueno joven Leo, puede ser que si A lo mejor me has pillado pero la estoy colocando muy bien Me ayudais? Si La vamos a tensar un poquito Y ya esta No creo profesor, yo quiero Oh joven Leo Oh oh Creo que se ha terminado la cinta Tenemos un problema No pasa nada profesor, voy a buscar cinta Pero Leo, donde vas? Leo, bueno, ha ido a buscar cinta Muy bien, buen ayudante Hey nena, nos vamos a ir de paseo Yo estoy ahí Yo estoy aquí Pero Leo, que haces con tanta cinta Bueno, pues si faltan rayos ceboleleo, has traído un montón de cinta Y con esto montaremos un superpuente Uff, bueno, parece que ya está Sí, sí, profesor Bueno, hemos usado unos cuantos metros de cinta, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Cómo ha quedado? Bien, ha quedado muy bien, profesor ¿Los ponemos a prueba con nuestros coches de radiocontrol? ¡Me parece una gran idea! Vamos a intentar cruzar el puente A ver quién lo consigue Yo creo que aguantará Ya estoy preparado Muy bien, joven Leo Cuando tú quieras Tres, dos, ya Bueno, yo creo que cruzaba Lo que pasa es que se ha girado un poquito ¿Quieres probar otra vez? Vale Cuando quieras Muy bien, chicos Prueba súper raro Choca y Leo Miquel, es tu turno Muy bien, Miquel Bueno, profesor Bueno, profesor ¿Qué pasa si cruzamos la piscina con el coche de radiocontrol? ¿Estáis un poquito locos? Ya estoy preparado, profesor Espera, Leo, espera, Leo Antes de cruzar la piscina tenemos que aislarlo, ¿vale? Vamos a aislar el coche y hacerlo más seguro para cruzar la piscina Muy bien, aguanta más abajo, Miquel En la línea de trotación Muy bien, está mal león, gracias Muy bien, chicos Lo hemos conseguido, ¿no? Sí Proyecto terminado ¿Vamos a ver cómo funciona? Vale Vale ¿Quién lo va a pilotar? Leo, ¿no? Si me acabáis de probar a cruzar la piscina, estáis locos Bueno, amigos, si queréis ver cómo Leo cruza la piscina con su coche ¡Nos vayáis! ¿Pero vamos a ir a ver, Leo? ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Joven Leo, ¿estás listo? Sí, estoy listo ¡Pues vamos allá! ¡Vale! Bueno, Leo, te voy a echar una mano A ver si lo conseguimos ¡No podemos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tarra, dale! ¡Tarra! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Tranquilo, chicos! ¡Esta vez lo conseguiremos! ¡Reto superado! ¡No me gusta! Bueno, lo hemos conseguido, Leo ¡Sí! Se puede decir que ha sido todo un éxito Vale, ahora nos toca nosotros Chicos, voy a intentar cruzar el puente ¡Auch! ¡Bueno! ¡Tarra, Ra dirá! de verdad queríais cruzar la piscina con esta mira amigos que os ha vencido el vídeo de hoy del puente de cinta ha estado genial eh la primera vez se cayó el coche bueno lo hemos superrado yo creo que el coche ha cruzado la piscina por encima del puente verdad Leo si si pues prueba superrada si amigo dejadme un montón de like sin que hagamos otro vídeo el tercer vídeo del puente de cinta pero esta vez sin ayudar a Leo y tenemos que hacer un puente mas grande y mas seguro hay que mejorar el puente la verdad es que tenemos que seguir perfeccionandolo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no olvides darle a like a la gusta y a compartir adiós adiós esta gente esta chavada yo me voy esta gente esta chavada yo me voy no 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 no